¡Hey! 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 Vamos a ver primero su animación Dragón Nova A mí me encanta, me encanta En verdad quisiera conseguirla, vamos a ver qué tal nos va Los raids, ya lo saben, son de 0.7% Las skills están bastante bien Sobre todo si ya llevas en tu equipo a Diablo Y mejor si también tienes a la nueva Xion Protectora La Xion de Protección La que salió con el banner de Diablo de los secretarios y tal Porque como tiene esta habilidad que es cambio de orbes de anaranjados a azules Te puede ayudar a que hagas muchísimos combos de Divine Protection Que serían las almas azules Y así actives otra vez la skill de la Xion Protectora Y estés farmeando constantemente su skill Y estés farmeando constantemente combos que peguen muy muy fuerte Porque estarías ciclando esto de aquí que serían los Divine Protection Así que está bastante bien El otro es incrementar resistencia crítica Más o menos no es mi favorito Porque no es tan ofensivo Pero ni tan mal Y como segundo efecto de esa habilidad Sería propia probabilidad de crítico de esta Milling Para que reviente muy fuerte Sobre todo cuando vas a usar su Ultimate Que es en Single Target Y va a reventar fuertísimo totalmente Así que pues vamos full con los sumos Por aquí vamos a ver dónde está Acá está la Milling con 0.7% de Rate Up Vamos a empezar con los tickets Vamos a empezar con los tickets Vamos a lanzar 5 tickets Una multi, 5 tickets Y así vamos a seguir Ya que como son Es una multi de tickets como tal Solamente podemos conseguir Usarlos en singles Que no me gusta mucho Porque me gustaría simplemente usarlos Como una multi Y ya está A ver, 3 más Y lanzamos una multi Que sería con Magic Cristales Cuando es de D así como que no me da Mucha buena espina Yo lo esquipeo totalmente Y cuando veo que hay una animación ahí especial Sí lo vamos a ver Para poder ir avanzando con los sumos Bastante rápido Vamos No, esta no me convence Esta no me convence Sí Para nada, para nada Ya Última de tickets Y vamos con Una multi con Magic Cristales Y luego volvemos con los tickets Así que también cuéntame en los comentarios Cómo va con el evento Vamos, Milling Primera multi Primera multi Primera multi No sé cuántas Magic Cristales voy a lanzar Pero Espero conseguirla Cómo va con el evento Cuántos puntos ya van consiguiendo Yo voy aproximadamente como Casi casi 150 mil De 300 mil Que se tienen que conseguir Así que A mitad de camino Queda La mitad del mes todavía Estamos Más o menos Por ahí encaminados Vamos Si no se transforma Si no se pone rosado Lo esquipeo O rojo Bien Sí, 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 sí Ya lo dejamos Lo dejamos Que sea la Milling Que sea la Milling Sería lo mejor Sería lo mejor En verdad, en verdad, en verdad, en verdad En verdad Si no, ¿de qué otro personaje me gustaría? No lo sé No estoy muy seguro De qué otro personaje me gustaría como tal Es que No, es que yo quiero Milling ¿Vamos? No me digas No, no Te juro que escuché su voz Y pensé que era la Milling Pero la nueva Mi corazón No puede aguantar esto Te lo juro que Pero de ahí dije No, esta animación es diferente Es media rara Es la Milling Pero es la Milling protectora De agua Del atributo de agua No la tenía Por eso Jamás he visto su animación Tampoco Por eso me agarró Esprevenido Pero No No Doble Milling En una multi La Milling manifestación de Dragon La conseguimos Amo esta animación Amo 100% esta animación Les juro que estoy Con una suerte En estos últimos Sumos En estos últimos videos De sumos Estoy con una suerte Que no me la puedo creer En este juego Amo, 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 amo Esta nueva animación Esta nueva Milling Que sería Esta sería La transformación O por lo menos El modo de batalla Que utilizó Para luchar contra el Rey Demonio Carrión Mira Doble Milling En una sola Multi Creo que No me lo esperaba Dije Dije Me comí el bait Caí totalmente Cuando vi la primera Milling Que es la de protección Que es la de agua Que bueno No la tengo También el equipo de agua De primera no está tan tan cheto Como otros equipos Como es el de oscuridad Que van a salir nuevos personajes Pero tal vez Si el siguiente evento Sea uno de agua Estoy un poco Más cubierto por ahí Siempre van a ir sacando Nuevos personajes Que van a ir Muy bien con el nuevo evento Van a tener esos puntos extras Pero Da un poco igual No son completamente necesarios Yo en este caso Si he hecho algunos sumos Como han visto Porque han regalado tickets Y porque han sido personajes Que me gustan personalmente Veldora Diablo Milling Todos son personajes Hype totalmente Así que Bueno Último ticket Y Vamos a ver a la Milling Que si o si La voy a llevar en mi equipo Recomendaría que no se gasten Todos sus magicristales Bueno También depende mucho De en cuantos sumos La vayan a conseguir La Milling Si es que la llegan a conseguir También Pero teníamos filtraciones De que va a salir Un rey demonio Rimuru Entonces Ya voy adelantando Que estemos algo Precavidos con eso No vaya a ser Que llegue la próxima semana Y sea Una locura total Y es que es Rimuru Rey demonio Obviamente No creo ser el único Que lo va a querer Y para estar ahí Algo preparados Yo ya estaba avanzando Las misiones del nuevo Karibdis Son muy muy sencillas Me quedé en esta Experto 3 Que justo Ya quería hacer los summons Además que Se me estaba complicando Un poco pasarla Y ahora que conseguí Milling voy a seguir Intentándolo A ver si puedo traer Alguna guía especial Con esto de aquí Para que no sea necesario Tener justo el personaje Nuevo para poder pasarlo Espero en el canal Espero poder tenerlo Muy muy pronto Pero está bastante sencillo Es como cualquier misión De Predator Donde tienes que bajarle vida O conseguir puntos Con el Karibdis Y luego de un cierto monto Utilizar la habilidad De Rimuru E intentar conseguirlo Y derrotarlo Como si estuvieras cazando Como si fuera un Pokémon Y ya está Así que Si recomendaría que lo hagan Porque también da puntos Para el conjunto final De los puntos Que se necesitan Para todo el evento Nos queda la mitad del mes Así que hay que cumplirlo Si o si Y acá está La nueva Milling Que no me lo creo Que le haya conseguido Esperemos que personaje Sea el siguiente Que va a salir La próxima semana Para ver si me decido Ir por algunos dupes De esta Milling Que me encanta Es que me encanta todo Me encanta la skin Y el personaje Está muy muy fuerte Pero si no Ahorrar full A ver si sale El Rimuru Rey demonio Así que Atentos con eso Y bueno La voy a estar subiendo a nivel Y la traeré al canal En poco tiempo Pero eso sería todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 chau